¡Aquí fue! ¡Ey! ¡Hasta que amanezca! ¡Bate Marzal! ¡Vamos con todo! ¿Cómo mato este dolor? Con una copa de vino, una botella y ron ¿Cómo seco mis lágrimas? Sin mi piel cigarrosa de la veredad Con pite vino que quita las penas Traguito bueno para los amores Con pa de vino porque estás conmigo Si de mi vida no existen amores ¡Bate Marzal! ¡Vamos con toda! Traguito y ron que da fuerza y coraje Haz que me olvide de esta condenada Que de mi vida ya no queda nada Te necesito, eres buen brevaje ¿Cómo mato este dolor? Con una copa de vino, una botella y ron ¿Cómo seco mis lágrimas? Sin mi piel cigarrosa de la veredad ¡Ey! ¿Cómo mato este dolor? Con una copa de vino, una botella y ron ¿Cómo seco mis lágrimas? Sin mi piel cigarrosa de la veredad Con pite vino que quita las penas Traguito bueno para los amores Con pa de vino porque estás conmigo Si de mi vida no existen amores Traguito y ron que da fuerza y coraje Haz que me olvide de esta condenada Que de mi vida ya no queda nada Te necesito, eres buen brevaje Que de mi vida ya no queda nada Tenh de mi vida la vida ya no queda nada Si se que me olvide de esta condenada Y la buena chica es ella Que de mi vida no Independence